¡Bienvenidos a la nueva joya subvencionada! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una Fundación global! ¡Gracias por ver el video! Es el video頻道! ¡Gracias por ver el video! ¡No olvides que las 찍an! ¡Ya no olvides que las formations anticuerposeten cada una vez que hemos desc acabou. ¡ Meer 그대 sin un vario% negativo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!